¿Dónde está mi negra? 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 Alvarado, y así sucesivamente, don Cerso González, que tenía una agencia de zapatería en plena esquina. Entonces ellos eran los grandes hombres, juntamente con Jaime Barrera, ahí estaba el señor Abel Mendoza, que era director del Colegio Ayacucho, en las épocas ellos eran los que administraban y manejaban esta festividad de gran poder. Vamos a recordar, don Vicente, por favor, acompáñenos haciendo un recorrido en esta muestra Gran Poder de la Paz del Museo Costumbrista. Vamos a un poco mirar lo que nos ofrece este museo como parte de la tradición del Gran Poder y vamos a mirar en sus recuerdos, don Vicente, para que usted nos cuente un poco de las cebolitas, decía usted, a propósito de la careta del Moreno, era la morenada de los toculleros. Los gremios ya comenzaban a mostrar su poderío dentro de las fraternidades. Claro, lo que primeramente esto, los primeros años que ya veía cómo se hacía, era que la morenada eran los borradores. Ellos eran los colegios que entaban, la de hablada justamente de los borradores, sin pasarse de largo, la de hablada de amigos rojos, y quién estaba presente en esa época. Estamos, mientras recordamos... Sí, este era dirigido por el señor Chuquinha, un borrador de la... Don Lucio Chuquinha. Lucio, su papá, su papá. Uno, los padres. Los papá. Y el hijo. Eran los fundadores, y Lucio era, ya lo voy contando, era presidente de la Sociedad de la Comunicación de los Poderes de la Paz. Uno de los fundadores, precisamente. Estamos en el museo costumbrista, en la muestra Gran Poder de la Paz, mirando, apreciando, disfrutando las obras del movimiento de plaza. Gran Poder, la fiesta mayor de los Andes. Este movimiento reflejado en estas fotografías que hoy compartimos con ustedes. Don Vicente Estrada, el Gran Poder no solamente es la unificación con la fe, dice usted, ahora un poco se ha ido distorsionando. Gran Poder tiene la esencia y la magia de reunir a través de la fe a propios extraños. Eso que nos comentaba usted, que llegaban a la iglesia a adorar al Señor a través de las novedas. Esa magia, o esa devoción que te permite unir con la danza. ¿Cómo que llega a unirse la danza, la fe, y el Señor del Gran Poder y los vecinos de Chiquinha? Por ejemplo, yo voy a decir en esto, la gente venía, y yo a esa gente que venía de todos los lugares, se llegaron a organizar, a hacer grupos, fraternidades, ya fueron más devotos, porque el Señor es muy migaloso. Y eso, y eso, y eso, y eso, vamos a todos, a toda la población, y algunos que no tenían esa fe, esa gran fe ante nuestro Tata del Gran Poder, entonces era que nos bendecía en diferentes maneras. Por ejemplo, una de esas, si os voy a contar, yo estuviera para año y medio, hace años ya, no es mucho, lejos de acá, era porque, gracias al Tata del Gran Poder, aguantó, de que yo aguante, me dio esa gran, esa gran fortaleza, y tuve, de que aguanté seis operaciones, cada semana una, y salí ahorita como estoy, y por eso sigo con los 70 años, a esa devoción, si he comenzado a agarrar hace 50 años, la voy a seguir hasta el último día de que exige, deja de existir. Esta es una de las fotos más hermosas que tiene, precisamente, Plaza, esta exposición de Gran Poder en Movimiento, y titula La Salla. Nos paramos en este cuadro, porque para usted tiene una representación especial, don Vicente. Justamente, Ortita Medega, con esta fotografía, con este diseño, Medega es ese cuervo, de que yo, efectivamente, tuve charlas personalmente con este señor Narciso, que era el capataz de los afros, allá en los yungas, que me, quien tuvo la gracia de invitarme para que yo vaya a visitarles, yo a entregarles mi cultura, que es la Culeguara, la Merada, porque esa es la que más antes bailaba, antes de ser el caporal. Entonces, me llegaba a invitar al señor Narciso, y yo lo fui a la siguiente semana, y eso me invitó cuando yo estuve, juntamente con Víctor bailando, nuestra primera danza, que ha sido la danza de Cucillos. Ahí salió, porque esa danza no podíamos, en la batalla de Guapa, no podíamos poner la danza de Cucillos de Víctor y Vicente. Ahí salió la danza de Cucillos de los hermanos Estrada. Y eso, tengo también las fotografías en esa edad, cuando yo tenía mis 17 años, Víctor tenía mis 19 años, y habíamos hecho espectáculo. Ahí salió, fuimos actores en diferentes poliseos, ganadores, y de ahí nos vino esa idea también, esa otra invitación, que nos hizo una fraternidad, como le cuento, bailamos de mariposa, bailamos en esa morenada a los toculleros de mariposa, que estaba entonces dirigido por el señor Quisdé, era de los toculleros de la Max Paredes. Ahí sucedió también lo que no podía entrar con ellos, de esa figura. Entonces, eso me dio ese desarte, ese gran coraje de crear o fundar, fundar mi primera fraternidad, mi primer grupo folclórico, para presentarme con diferentes danzas, ya en teatros, coliseos, ya a nivel nacional, acentos mineros, me iba a La Lloa, Cacá, en los años 69, 70, regalos 70, con Cuyaguada, con Llamerada, con Callaguaya, Doctorcito, y en fin, eran ocho danzas, Diablo y Moreno, donde iba, mi espectáculo era para un festival folclórico, en diferentes lugares. Pero llegó a Tocaña, y en Tocaña se inspiró con el caporal. En unos instantes nos va a comentar aquello. Queremos saludar a Andrea Cuele, así se identifica, a Jocelyn Vargas, a Walter Saavedra, a Ana Palsa, a Palmira Miranda, que nos están en este momento siguiendo a través del internet. Ustedes lo pueden hacer a través de la Paz Cultura, a través de Gran Poder Patrimonio Mundial, a través de la Biblioteca Municipal, y a través de la Larga Noche de Museos. Los cuatro espacios en el internet, a través de la plataforma de Facebook, donde estamos interactuando con ustedes. Ahí ustedes nos pueden comentar tal vez alguna anécdota que hayan vivido con la Fiesta Mayor de los Andes, con Gran Poder de la Paz, para que tengamos la posibilidad también de compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias a quienes en este momento nos están viendo en esta transmisión. Vamos a seguir conociendo estos cuadros en movimiento de la autora Palsa, para que tengamos la posibilidad de ver, por ejemplo, el Suri Sicuri. Una de las cosas que nos llama la atención mucho de lo que es Gran Poder de la Paz, don Víctor Estrada, son los colores, que expresan vida. Don Vicente, hablemos un poquito de esos colores. ¿Resumirán tal vez la esencia del lugar donde nació Chihini? Con los colores de las frutas, de los tambos, con los colores de la vida que es expresada a través de la danza. ¿Qué nos puede decir del uso de los colores, de la amalgama de colores que trae el Gran Poder? El instinto de los diferentes colores es lo que llama la atención para aquellas personas que hacen diferentes clases de ropa, porque el colorido es lo primero y lo máximo para que cualquier danza, entre así sea cuidaduada, llamada o de hablado, si son de multicolores, y esos colores claros, como decimos, como usted me dice, como nosotros llevamos por primera vez los colores, el rojo y blanco, que es ya un diseño ya para toda una vida de la fraternidad capital del sur y de gran poder. Eso es lo que puedo dar. Gracias don Vicente Estrada. Vamos a mandar saludos a Azul Indira Escobar, que nos manda saludos, a April y a Andrea, que están haciendo seguimiento de esta exposición virtual, hoy entrando al Museo Costumbrista. Esta es otra obra que nos hace vivir mucha fuerza, que expresa muchísima fuerza y mucha gente, este encuentro. ¿El gran poder es encuentro, don Vicente? ¿Cómo? Por ejemplo, para un encuentro de esa naturaleza hacíamos fuerza. Es como hasta este momento, la competencia de quién baila mejor, quién hace mejores pasos, quién pueda demostrar. O sea, que esto no trata de olvidarse, porque siempre es un diseño, porque nosotros ya lo transmitimos en el folclore. Nosotros lo metemos con esas ganas, así sean diferentes danzas que tenemos entre el gran poder. Entonces, ese es la inco de luchar, de pelear, pero no pelear a puños, no pelear a patadas, sino bailando con la danza, bailando, zapateando. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los folcloristas. Y a propósito de lo que usted dice, don Vicente Estrada, esta obra de falsa, titula Tinku, que es la danza del encuentro, ese encuentro con fuerza, y qué bien que usted lo dé a conocer. Nos escriben, Cristian José Sala Zapata, linda imagen, dice Elizabeth Cerruto, felicitaciones al creador de los capurales, al señor Vicente Estrada. Cristian José Sala Zapata, el Tinku en su máxima esencia, dice, efectivamente, esa obra muestra al Tinku. Jocelyn Soto dice, saludos, vamos a mandar un saludo también a Paola Murillo Calabi, que en este momento nos está siguiendo a través del internet. Vamos a seguir recorriendo los cuadros. La danza de la diablada. Oiga que bailar en una fiesta donde se habla de la fe al señor Jesús del gran poder, la fe reproducida en el bien, también tiene su contraste en el mal con la danza de la diablada. Claro, la diablada efectivamente es una de las primeras que incursiona en el gran poder. Entonces, esto va, porque ellos ya no lo diseñan, no lo piensan de que son unos diálogos verdaderos, simplemente les revisten la devoción, el cariño que tienen ante el tato de demostrar, demostrar que están bailando como una fe, están haciendo una fuerza sobre el corazón para decir, bueno, bailamos con esta fe de hablar. Es lo que tiene por principio. Javier Flores dice, Camisaki, nosotros le mandamos un saludo diciéndole, Waliji, estamos felices hoy disfrutando de lo que es gran poder de la paz, esta muestra que trae el museo costumbrista. La danza reina del gran poder, podríamos decirlo, don Vicente Estrada, la morenada, es lo mejor, le quiero decir sin dudas y de que todos puedan, nadie puede negar en esto de que la moderada es una de las mejores danzas, especialmente en la ciudad de La Paz, ellos demuestran. Ahora tenemos, por ejemplo, las señoras de Polera, lo que nunca antes bailaban, acá en La Paz se hizo eso ya hace años, ahora son cantidad de morenos, son lindos, lindas fraternidades que tenemos en el gran poder y para todos un gran saludo y un gran cariño porque ellos son los que bailan con esa devoción también para el señor de gran poder. Don Yuri Mantilla nos escribe, dice, excelente exposición, emocionante y de altísima calidad, gracias. Yuri, te enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de La Paz, la ciudad que acoge a uno de los eventos más importantes en cuanto a festividad y expresión folclórica de fe, pero también de encuentro con la cultura, gran poder de La Paz. Gran poder resume varias danzas que hablan del país en general, no solamente se baila lo que se cree en La Paz como los caporales, don Vicente, el bucle hay. Mirá, esas danzas, por ejemplo, vienen de diferentes departamentos, pero acá, acá donde se hace es así un poco esterilizado porque no podemos mentirme que estas danzas no siempre las bailamos en lo que es nativo, como el del caporado, o sea, habíamos usado este primero y ahora lo han visto el sábado último, porque la juventud, la gente, los que bailan, los que participan en esto, necesitan a crecer un poco más, no a seguir manteniendo ese economismo y esta danza, por ejemplo, lo hacen en diferentes lugares, no solo en La Paz, en todo Bolivia y quizás fuera de Bolivia, en todo el América o el mundo, porque todos queremos esta danza. alguien del FACE que se identifica como Ciudad, Cultura, Yogiaba, pone algo que hay que abordarlo, que hay que tocarlo y que usted acaba de mencionarlo, dice hoy en día la morenada da pena, todo colado, parece que el bordado está acabando y eso lo hablábamos con alguno de los artistas que estará exponiendo más adelante, vamos a hablar de este tema porque es muy importante tocarlo, no solamente es la conservación, la difusión, sino también tiene que ser la preservación de lo que nuestros artistas, artífices del bordado han hecho con anterioridad. En eso lo que quisiera poner un poquito de ahí un grupo es que en primer lugar son los mismos bordadores los que están cambiando, algunos, otros lo están manteniendo, pero la unigencia, o sea, la vestimenta original que siempre en algunas partes participan, si lo están haciendo, yo creo que con esto vamos a pedir siempre y la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Gran Poder está pidiendo de que traten, había varios congresos que traten de volver a lo que siempre ha sido porque la verdad que dicen todo de que la ropa se está esterilizando, es igual que cualquier otra danza, pero tenemos esa práctica de que debemos mantener la esencia de lo que es de nosotros. Don Vicente, por eso hay que trabajar en políticas de conservación a través de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, la Secretaría Municipal de Culturas, el Ministerio de Culturas, junto a las organizaciones como amaba la Asociación de Bordadores para que conserven esa esencia que el Gran Poder ha dado. Voy a enviar un fuerte abrazo a los bordadores de la paz a propósito. La Diablada Juventud Tradicional Unión de Bordadores del Gran Poder nos saluda y felicita a propósito de esta iniciativa que es Gran Poder de la Paz. Vamos a saludar también a Gabriela Pérez. Esta información debería ser transmitida al mundo, nos dice Azul Indira, en especial a nuestros vecinos que se creen dueños de estas y otras danzas, las que las bailan de una manera absurda y sin sentido alguno. Ya que Azul Indira toca este tema, es otro de los elementos que tenemos que abordar en esta discusión, en este encuentro que hoy estamos teniendo con usted, y es la apropiación de las danzas que nacen en nuestro país. ¿Cómo se siente Vicente Estrada cuando ve bailar el caporal nacido, fundado, creado en La Paz por otras latitudes, sin mencionar que es su origen, pero sin guardar ese sentido con el que nació? ¿Qué siente Vicente Estrada cuando ve este tipo de expresión? Mira, para mí, y esto te digo con toda sensibilidad y con la mano al pecho, me indica para mí una gran felicidad que haiga en todas partes, que bailen los niños, que bailen las niñas, que bailen los jóvenes, las señoritas, que bailen los mayores, hay esta danza es muy alegre, esta danza llena en la sangre, lo único, esta danza que la bailen en todas partes, ya bailan mundialmente, que la bailan, pero que solamente digan que esta danza es boliviana, esta danza es creada en la ciudad de La Paz, zona de Chejini, por los hermanos Víctor y Vicente Estrada. Que mencionen de quién es original y que guarden la esencia de lo que es, gracias a los miles y cientos de bolivianos que nos están viendo a través de las redes en distintas latitudes del país. Brenicita Mini Boliviana dice, buenas noches, qué emoción, saludos desde Bélgica, amo a mi Bolivia, qué lindo a Brenicita, estamos viendo de fondo esta fotografía en movimiento de la Cuyahuada, ¿no? Otra danza también muy tradicional, ¿usted la ha bailado alguna vez, don Vicente? Bueno, como le cuento, yo en los años bailé y cuando tenía el grupo polcórico en mi ballet que tenía en La Paz, entonces comencé a participar en diferentes teatros con Cuyahuada, con Lluvia Merada, diferentes danzas, hace los años 69, entonces para mí la Cuyahuada es una gran cosa, yo siempre estaba al lado de esta Cuyahuada famosa que todos, los extraños del pelo largo, ahí están, los verdaderos rebeldes, ahí están los hermanos fundadores, varios que en el momento, están los X varias instituciones que se presentan en la entrada famosa, pero siempre darles un saludo a todas las Cuyahuadas y en especial a los rebeldes, un corazón para ellos porque siempre participaba con ellos en cualquier momento. Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir con más de las obras que nos ofrece Palsa, Diablada, El Gran Poder de la Paz, esta muestra de fe, decía muy bien hace un instante don Vicente Estrada que si bien es una danza que representa el encuentro del bien y del mal, es una danza que le rinde pleitesía al tatita del gran poder. Cristian José Salas dice, el Puglia y del sur de Tarabuco actualmente si los representamos en su originalidad de sus trajes dentro del rescate de nuestra cultura. Lastimosamente las danzas livianas no tienen gran relevancia por programas folclóricos. Cristian, hoy le estamos rindiendo homenaje a la danza liviana, a la danza pesada y a la danza autóctona porque es parte de la esencia del gran poder. Sigamos avanzando y vamos a explicar otro cual. Rosario Sanquilés dice, algunas telas ya vienen abornadas, cualquiera podría ponerle flecos y diseño, hay que trabajar en ese tema, hay que trabajar en el tema de la herencia artesanal, la herencia que nos trae, que nos da precisamente cierta magnificencia a este gran poder. Los Guajatucuris. Mira, este es un gran recuerdo para mí y especialmente para mi hermano que está en el cielo hoy, que me consuelve y dice, el recuerdo que tengo es de haber participado en la danza de cocidos justamente en esta danza de huacas, de una gran fraternidad en la localidad de Viacha, era Ilimani Central Max Paredes que estaba Luis Conde, quien era el promotor de esta danza. Ahí me inicié con la danza de cocidos, mis primeros pasos de baile para irme a trascender más, más, más avanzar y a comenzar a presentarme en coliseos, en teatros, a nivel nacional, internacional y ahí nació, pues no le digo para decirle esto y es con toda honestidad y les voy a mostrar las fotografías, ahí nació la danza de cocidos, no de Víctor y Vicente, sino ahí nació la danza de cocidos de los hermanos Estrada, desde esa época con los suros ya eran los hermanos Estrada. Hace recuerdo don Vicente a una de las danzas donde el cusillo también es protagonista, los huacahuacas, donde se muestra precisamente al hombre que lleva la simulación del toro, con el toro, exactamente, y la mujer con patas polleras, con muchas polleras, muchas polleras. Césped es Gavita, dice la fraternidad morenada, juventud, rosas, residentes de Viacha, los legítimos, felicita esta gran iniciativa, siendo la primera fraternidad en incluir a la mujer de pollera en la danza de la morenada. Felicidades a la juventud rosas, residentes de Viacha, los legítimos, un fuerte abrazo. Queremos saludar también a la presidenta del Consejo Municipal, Andrea Cornejo, que nos está siguiendo en esta transmisión hoy. Las caretas, me quiero quedar en este pedazo de esta muestra del Museo Costumbrista, Gran Poder de la Paz, y ver este encuentro de estas dos caretas, esta antigua que pertenece al anterior siglo, a antes de los 50, de las primeras danzas de morenada que se ha vivido en el gran poder. Esta es una obra artesanal que tiene el Museo Costumbrista. Por ejemplo, esta utiliza un material finísimo de cristal. Los ojos son de cristal. ahora, y eso era lo que decían nuestros amigos que nos están siguiendo en la transmisión, se está distorsionando con el uso de otro tipo de elementos y de materiales. El cuero de oveja, directamente para representar ese pedazo de la piel del famoso oso, que antes bailaba en la morenada y también en la diablada. Y vamos a la imagen, otra que es un poco más contemporánea, más trabajada, más elaborada con nuestra época. en esta danza que nos trae, esta figura que nos trae precisamente la diablada y también la morenada. Estela Rodríguez, Jacqueline Valdivieso Portela y Fabiola Cecilia Reyes Sarabia nos están viendo y nos envían saludos. Vamos a seguir avanzando en esta exposición y vamos a hacer referencia ahora a las danzas del gran poder. Hablábamos hace un instante de la cuyahuada, y estamos encontrando también máscaras y trajes de los inicios de la cuyahuada. Este es el famoso huapuri. ¿Quién es el huapuri, don Vicente? Bueno, el huapuri es la persona que domina a toda una tropa, indicando, tiene todo el elemento como nosotros decimos, digamos, en alguna danza está el guía y ese es el huapuri que se presenta a toda la fraternidad. Vamos al otro extremo. Esta es una danza, la de los hilanderos, la de los llameros. Llameros. La de los llameros. ¿Qué connotación tiene? ¿De dónde nace la llamerada? Bueno, para decirle, exactamente en esto no puedo hablar tanto porque el que mejor les va a hacer dentro de la llamerada es al profesor o al señor presidente que es de los llamer de la UNSA. Don Fernando Cajías. Cajías. Él es el que va a hacer el diseño espectacular de la danza de hilanderos. Ha estado hace un instante. Se transcriversa muchas cosas. ¿De dónde viene? ¿Cuál es? La persona más capacitada en esto es el profesor que tenemos en... Fernando Cajías, además, que es uno de los guías de la famosa llamerada de San Andrés. Esta, que es una danza que nace en la ciudad de La Paz, que nace de la esencia de la gente que criaba las llamas, que arreaba las llamas, ¿no es cierto? Estela Rodríguez nos está viendo desde Argentina y nos envía un fuerte abrazo desde esa tierra magnífica. Felicidades, don Vicente Estada Pacheco, orgulloso de bailar a tu lado en varias oportunidades, dice John Ortiz. Vamos a seguir avanzando y esta muestra maravillosa nos acerca al ángel. Ese ángel que es... el guía también en la diablada. Claro, en esto es el ángel el que indica para que se hagan todos los pasos. Es el guía el que ordena para que todos avancen, hagan figuras, den vueltas, todo eso. Entonces, es el que domina con el pito. Y eso simplemente se domina con solamente el pito y la señal de la espada. Vamos a seguir avanzando. La chica es un país y está también en esta figura, en estas caretas. Estas caretas son resultado de varios concursos que ha realizado el Museo Costumbrista y la Secretaría Municipal de Culturas. Esta, por ejemplo, es ganadora de uno de los concursos. Miren el trabajo elaborado, el acabado, el material y el detalle, hasta los aretes dentro de... que es parte de la inventaria de esta máscara. Ramiro Chávez nos está enviando saludos desde otro punto del país que está disfrutando precisamente esta transmisión gran poder de la paz. Vamos a seguir avanzando y nos encontramos con esta figura que era muy famosa y que es muy famosa también dentro de la diablada y fue de la morenada en su época, el cóndor. ¿No es cierto? En esa época que lo miraba la diablada había los cóndores que bailaban dos que hacían espectáculo, lo abrazaban a uno, le hacían tomar alguna cosa y los largaba. Eso era el juego que hacían los tres de esta lanza que tenían. Muy lindo. Esto nos habla de lo que pudieran poner en el ayer y que tal vez con el pasar del tiempo no digamos que sea distorsionado sino que se lo... se está dinamizando. Y les haces otro tipo de personajes pero personajes un poco más que ya se dividen en tropas. Y a propósito de tropas vamos a ir más adelante para mostrar la danza pesada. Hablemos de la morenada. Esto es... Esta es una representación de los primeros trajes. De los trajes que para nosotros son reliquias que son parte del Museo Costumbrista y que hoy lo muestran. Está también por ejemplo la matraca. Esa matraca en forma de pescado, de pez. Y lo decía muy bien con Vicente Estrada las primeras fraternidades de Morenada estaban comandadas por borradores y una buena parte de los borradores venía de la parte lacostre de la ciudad de La Paz y si hablamos de lacostre tenemos que hablar de lado y si hablamos de lado de los pescados. No olvidándonos vinieron de Talal es una localidad donde ahí nació varios danzalinos de la Morenada ellos donde creyeron esa época. También salió de Achacachi que hay otra reformulación. En eso de Taraco por ejemplo no olvidamos que siempre voy de visita allá siempre estoy en esta festividad del 16 de julio es lo episcotisco es la persona que zapatea baila de una forma como un reggae que domina todo. Ya los viernes nos están viendo desde México nos manda saludos desde México gracias existe Carlos Gabriela también y Ángel Churata orgulloso de ser boliviano dice vamos a pasar al espacio de la danza liviana y ahí viene el caporal creado por los hermanos Estrada y uno de los creadores es Vicente que está justamente con nosotros don Vicente nos contaba del origen de esta danza que para ser creada tuvo que llegar con esa inspiración de Tocana la tierra de nuestros amigos afro bolivianos ¿por qué el chuluchullo? este es uno de los primeros trajes ¿por qué el chicote? ¿por qué el sombrero? cuéntele a la gente que nos está viendo y escuchando en este momento mira en los años en los años 71 estuve en Coroico bailando en una fraternidad de Huacas y eso es un recuerdo grande estuve bailando en una fraternidad de Huacas allá en Coroico ahí fui donde me encontré con los famosos afros que estaban bailando frente a una competencia eran los afros aquí los Huaca Huacas entonces ahí terminó así comenzamos comenzamos a hablar a encontrarnos con este señor Narciso que había sido de Tocana me dijo bueno señor usted baila bonito sí le también me dijo usted también baila bien qué lindo entonces ¿qué es lo que hacemos? ¿por qué no nos enseña? eso era la primera yo para mí como yo lo conocía ya las danzas diferentes ya la bailaba para mí la coreografía no era pues cosa extraña hacer los pasos todo entonces me animé a ir allá me invitaron a Tocana me fui a Tocana en los años estuve allá juntamente con ellos me invitaron y eso me fui para saber qué es el pito qué era para qué manejaba el pito para qué se levantaba todas esas cosas para diseñarme yo como hago una danza en la ciudad de La Paz ahí está una foto esto por ejemplo esta es una fotografía esta es la ver la primera verdadera ropa era de los afros verdaderos de Tocana de Tocana es la primera ropa nuestros hermanos afroborlianos afroborlianos miren algo que hay que destacar miren el traje que está puesto don Vicente en este momento y quisiera que veamos esta fotografía este traje es uno de los primeros que usó cuando creó el caporal el primero es el mismo que está puesto ahora no es bueno tengo solamente el sombrero que tiene ya 48 años ya y este buzo porque la bruza un poco estaba desgastada pero ya esto casi a unos 30 años que está manejándose ¿cuántos años tiene el caporal? el caporal ya 50 años 50 años yo le digo para mí es un gran honor y orgullo porque esto es la fotografía en el teatro del libre cuando presentábamos porque entonces ¿qué hizo para esto? lo que quiero recordar es que mi hermano se hizo cargo de hacer toda la ropa del caporal yo me hice cargo de la danza de la coreografía y de todo entonces así comenzamos para dispararnos hacia el gran poder con 400 personas que solamente tenían que bailar el marrillo Estela Rodríguez dice qué maravilla gracias por hacernos conocer la historia del gran poder Ryan López Escalante esto sí es mostrar la cultura no es necesario el consumo de trago ese es un tema muy delicado ¿no? muchos piensan que el gran poder es la farra el derroche cuando hay cosas detrás muy muy importantes como el trabajo artesanal como el trabajo de los compositores de los autores como el trabajo de gente como usted que crea que adapta ciertas tradiciones y danzas o ciertas tradiciones de vida para convertirlas en danza la verdad es eso no podemos hacernos aún no eso que los señores dicen la raza de todo eso antes por ejemplo como me iba comentando antes no se pasaba mucho antes no había eso ahora quizás con esa alegría y la evolución del cambio ya no son los antiguos que están a la atención mayormente los hijos los nietos quienes están haciendo lo que antes no había antes no hacía una fraternidad aquellos años no hacía una fiesta más era el compromiso estar en el gran poder presente dar su vueltita irse a su local termina ahí al día siguiente no había nada pero mientras ahora bueno ya tenemos entrada tenemos salida eso es la sucesión de conjuntos folclóricos del gran poder hay que trabajar en ciertas herramientas para conservar esas tradiciones con las que nació y se concibió el gran poder Dayana Orellana dice felicidades por tan bonito modo de presentar nuestra cultura vamos a ir avanzando don Vicente y nos vamos a ir a la zona para la danza autóctono por el gran poder no se entiende solamente con la danza pesada que es la morenada como la danza liviana que son una diversidad de ritmos sino también con esa raíz del origen con esa raíz del campo con esa raíz de tierra adentro con lo autóctono con lo originario lo que yo te quiero decir respecto a esas danzas autóctonas efectivamente estas danzas autóctonas nos llevaron a todos nosotros los bolivianos especialmente a los pasenes o lento a que evolucionemos esto en diferente manera un poco estilizada pero respetando aquella antigua azopatizaban nuestros grandes corporistas que bailaban en el campo entonces siempre vamos con eso y nunca nos olvidamos de que tenemos nuestra trayectoria hacia atrás y estamos saliendo adelante es porque ya la juventud ya llega a cambiar llega a estilizarse como te digo del caporal lo han hecho ahora ya y voy a comenzarles a mostrar los periodos los recortes aquellos de conocimientos que tengo dentro del caporal en nivel nacional internacional para que sepan de que como se trabaja como uno va a defender lo que ha hecho por ejemplo para mí hace muy muy grande dolor de que me dejaron solo y yo fui al Perú a hacer de que la danza es boliviana a demostrar todo que tengo en documentación para mostrar son gente que creó las danzas pero también son artífices quienes vienen del campo quienes vienen del área rural quienes traen ese colorido especial para los bolivianos y para que se conformen las distintas danzas que son parte también del gran poder quiero mandar un saludo a la familia Calderón don Luis Calderón fue parte vital también para el tema de la fundación de la asociación de conjuntos folclóricos del gran poder saludos también a la familia de Chukimia don Luzo Chukimia que fue artífice de la creación de la asociación que hoy es la institución que organiza a los fraternos en torno a las fraternidades vamos a mandar saludos también a Dayane Orellana felicidades por tan bonito modo de presentar nuestra cultura Yuri Mantilla dice estoy realmente emocionado muy lindo saludos desde Estados Unidos Shirley Chukimia Salinas es un tesoro cultural que nos motiva a los artistas a seguir creando así Shirley y los artistas se unen porque el gran poder sin su trabajo no podría ser tal Nagelí Valeria Bolivia tiene una cultura y tradiciones que se deben conservar que orgullo ser boliviano Yoshi Bray dice se perdió el Misty Sicuri en el gran poder y recordar que fue en el año 2017 cuando se presentó el Hacha Danzante por primera vez en la entrada del gran poder esta presentación fue determinante para la declaratoria que hoy celebramos que lindo que lo recuerdes el Hacha Tata Danzante tiene su concepción también en lo andino tendremos en algún momento tal vez la posibilidad de hablar de aquello Inti Raini Suyai felicidades por esta manera tan explicativa de recorrer a través de nuestras danzas tienes toda la razón viva Bolivia viva la paz Yuri Mantilla emocionado desde Estados Unidos para mí por ejemplo lo que acá llegan las organizaciones para nuestros grandes hombres como Luis Chukina como Luis Calderón por ejemplo ellos fundaron la Asociación de Conjuntos Faltóricos el 14 el 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 año el 1975 fui yo el primero porque el 74 se fundó la Asociación fue el primero en llevar invitado yo a lo que tenía la invitación a Cusco a se presentar con los caporales y llevé por primera vez la 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 de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder como nadie nunca ha llevado a otro país eso ha sido el orgullo y lo levé a don Luis Chukina lo levé a don Ophelia a su esposa lo levé al chinito famoso Centeno y así sucesivamente varios fueron en representación para que seamos dignos representantes de Bolivia eso ha sido en Cusco el año 1975 y lo tengo también en Pergamense en varios recuerdos don Diego Glintas González dice recordar y saber los orígenes de nuestras danzas es muy bueno gracias sigan adelante Marcelo Alexander Gamon Choque dice saludos desde Yallagua felicidades por esta actividad Bolivia tiene mucha cultura y el gran poder es una parte muy importante de la misma gran poder de la paz gran poder patrimonio de la humanidad gran poder hoy no se puede vivir por la pandemia como era de costumbre en las calles mostrando su magnificencia pero a través de nuestros espacios culturales a través de nuestros protagonistas culturales lo estamos viviendo así como hemos comenzado esta transmisión cerremos la misma con la danza del caporal con ustedes don Vicente Estrada y gracias por vernos y escucharnos que vive el gran poder chau